No, porque es un chaval que tiene dos perros Y cuando a la mujer se le ha embarazada Uno de los perros es muy malo Le... 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 Che... No seas tan mala... Nooo... Moh... Ah! Ha! Ha! Uh! Well... Yeah! Well, a few more... Ha! Yes! Do... Gracias por ver el video.